Los huertos urbanos, periurbanos y de traspatio se han convertido en una alternativa sustentable y eficaz de producir plantas y vegetales de autoconsumo, que incluye otros beneficios como integrar a la familia y a los adultos mayores. Es lo que conoceremos en la plática con nuestro especialista invitado en Vos es, jueves, 13 horas El canal de Morelos